¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a otro nuevo video acá en Glowell. El día de hoy nos vamos con análisis de un producto nuevo, una creatina nueva, específicamente del mismo laboratorio de la TNT. Se trata de la TNT Instinct. Vamos a ver qué tal es esta creatina. Es, bueno, un producto económico. De una vez les voy diciendo, les voy adelantando un poco. Pero pues ya, sin darle más vueltas, sin más preámbulos, empecemos. Acá la tenemos a la creatina Instinct. Este laboratorio de TNT hace muy poco que cambió la imagen de todos sus productos y sacó algunos nuevos, como en este caso sería esta creatina monohidrato que tenemos el día de hoy. Tenemos que el laboratorio es Naturlab SAS. El nombre comercial por el que muchas personas conocen esta marca es TNT. Sin embargo, pues la empresa también se llama Neopharma SAS. Es una empresa que lleva constituida desde el 2016 aproximadamente 8 años. Se encuentra acá en la ciudad de Bogotá, les dejo la dirección. Y el producto como tal tiene registro índima al cual se encuentra vigente. En cuanto a las presentaciones, vamos a encontrar esta creatina en dos presentaciones. De 240 gramos, que es la que tenemos el día de hoy. Y de 480 gramos, viene en sabor uva. Y bueno, contándoles acerca de los precios, de entrada parece un producto bastante económico. Para la presentación de 240 gramos, tendríamos un precio de 37 mil pesos. Nos aportaría 30 servicios, un precio por servicio de 1,233 pesos. Y para la presentación de 480 gramos, tendríamos un precio de 63 mil pesos. Nos aportaría 60 servicios y un precio por servicio de 1,050 pesos. Si nos dejamos llevar por el precio como tal del producto, uno diría, uff, que gangazo, una creatina súper económica. Pero pues debemos tener en cuenta que la presentación de 240 gramos, que cuesta 37 mil pesos, solamente nos aportaría 30 servicios. Entonces, saldría económica. Sin embargo, hay algunas creatinas puras, es decir, sin ningún otro ingrediente, que podemos encontrar en el mercado colombiano. Que son de buena calidad y que tendrían un precio un poco menor o igual. Entonces, más adelante les voy a contar qué otras creatinas, pues, podríamos como tal comparar con este producto. Y finalmente, deducir si sería buena opción comprarla o no. Chicos, ya saben que si desean estos productos, los pueden encontrar en glowwell.com.co. Pueden aplicar el cupón YouTube y van a tener un 5% de descuento adicional. Ahorita, por el mes de abril, tenemos en promoción prácticamente todos los productos. Si llevan 2 o más productos, van a tener un 8% de descuento en el total. Y bueno, es un descuento que es acumulable con el cupón de YouTube, entonces, para que puedan aprovecharlo. También hacemos envíos a todo el país con facilidad de pago contra entrega. Entonces, los esperamos por allá, muchachos. Bueno, en cuanto a la información nutricional, aquí les tengo esta fotito de la tabla, la cual viene en el producto. Es un poco confusa y más adelante les voy a explicar por qué. Pero bueno, de entrada tendríamos que el tamaño de la porción es de 8 gramos, el cual se debe mezclar en 200 mililitros de agua. Eso quiere decir que sería solamente medio scoop para completar un servicio. El número de las porciones, aproximadamente 30. Tendríamos 14 calorías por porción, 3.4 gramos de carbohidratos, 1 gramo de azúcar total y 3 gramos de creatina por servicio. Ahora, en la parte de ingredientes, tendríamos como primer ingrediente polvo deshidratado de uva. Como tal, este producto es un alimento a base de polvo de frutas o deshidratado de frutas que le agregan creatina. Esto con el fin de que tenga un registro sanitario se pueda vender sin ningún problema. Entonces, por eso, como primer ingrediente vamos a encontrar este polvo deshidratado de uva. Y luego tendríamos la creatina monohidrato, que nos la representan en un porcentaje, exactamente el 42.5%, que acá es donde genera un poco de confusión debido a que de esos 8 gramos del servicio, 3 gramos serían de creatina. Sin embargo, pues no me cuadra la cantidad de creatina en porcentaje debido a que daría 37.5%. Entonces, este 42.5% de creatina monohidrato realmente, bueno, no sé de dónde sale, de dónde podría estar calculándose o si sería como tal el nivel de pureza de la creatina. Así que ese dato se los debo, muchachos, si llego a tener más información acerca de este producto, pues les dejaría abajo en los comentarios realmente a qué se refiere ese 42.5%. Tendríamos ya ingredientes relacionados con el tema del polvo, los cuales serían ácido cítrico como acidulante, dióxido de silicio como anticompactante, sabor artificial a uva, sucralosa como edulcorante, bicarbonato de calcio como alcanizante y finalmente color uva. Entonces, pues si se dan cuenta, no hay nada especial en esta creatina, solamente es una creatina con sabor que nos aporta aparentemente 3 gramos por servicio. No sabríamos como tal la pureza de esta creatina, pero en estos casos, pues solamente nos quedaría confiar en el fabricante de que realmente estamos consumiendo 3 gramos de creatina. Debido a que si la analizamos como otras creatinas que la disolvemos en agua y todo el tema, pues va a tener un comportamiento totalmente diferente debido a que ya tiene otros ingredientes, tiene carbohidratos y esto pues no deja que como tal haya un comportamiento normal en las pruebas de disolución de la creatina. Es decir, la creatina no va a caer de la forma normal, entonces como tal no se va a poder determinar si es de buena calidad o no. Igual la vamos a destapar, les voy a mostrar qué tal la disolución. Tiene que quedar una parte de creatina al fondo y de esa forma pues podríamos comprobar de que realmente hay algo de creatina en el producto. De una vez les digo, el que desea esta creatina, una vez destapada la voy a estar regalando, entonces la primera persona que me escriba por WhatsApp al número que encuentran en la descripción del video, se la lleva. Entonces solamente escriben, hola Andrés, regálame la TNT Instinct y de una vez te la llevas, obviamente si estás en Bogotá pagas el envío, si estás en cualquier otra parte del país solamente pagas el envío y listo. Y vamos a ver qué tal es el sabor, a ver si es un sabor a uva muy maluco o no. Bueno, esto salió relativamente fácil, no se rompió ni nada, no tiene como tal el cuellito, la parte como para jalar y romper, no, sino que es un cuello solamente que se pone a calor y ya. No tiene gran ciencia ese cuellito, igual no sirve de mucho. Y bueno, acá tendríamos el producto que como tal no viene contramarcado ni nada. Bueno, no viene bien sellado, ya nos podemos dar cuenta. Y eso pasa con muchos productos que son envasados acá en Colombia que realmente no cuentan con un buen termosellado. Y bueno, esta no es la excepción, por acá tenemos que está mal sellado y por acá también. Entonces vamos a quitar esto. Ah, qué bueno, está el scoop arriba. Este scoop es de la misma TNT de la Complex, que también cambié esa creatina. Les voy a contar en otro video qué tiene de nuevo, porque las cantidades no son las mismas. Entonces acá tenemos el scoop y sería entonces la mitad de este para un servicio. Y de polvo, bueno, no tiene mala textura el polvo. Pensé que iba a ser un poco más fino o no, pero realmente tiene buena textura, una textura arenosa. Entonces vamos a servirla en el vaso y vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, acá hay medio scoop. Uy, no. Hay más. Había más. Acá está el medio scoop. Entonces ahora sí, vamos a servirlo. A esto es a lo que me refiero. La creatina con carbohidratos actúa totalmente diferente a una creatina pura. Y acá se pueden dar cuenta. Toda la creatina queda en la parte de arriba, no cae. Y bueno, a partir de esto pues no podemos determinar si es buena o no. Pero pues poco a poco si la movemos como que va cayendo algún pedazo, pero pues gran parte sigue quedando arriba. Entonces pues vamos a revolver y esperemos a ver si se asienta algo de creatina. Bueno, la voy a dejar reposar un rato. Si se ven algunas partículas no sabría decir si es creatina o no, o puede ser otro compuesto, pero vamos a dejarla reposar y ver si al final queda algo de creatina. Ya, mientras tanto por esta parte sellamos esta creatina. Ya saben muchachos, el primero que me escriba se la lleva totalmente gratis. Bueno muchachos, ya dejamos reposarla aproximadamente un minuto. Ahí en el fondo parece que quedará creatina. Ni idea, ni idea si realmente es creatina o no. Sabe como a un frutinho. Por lo menos no es hostigante el sabor. O quedó pues bastante bien en esta cantidad de agua. Bueno chicos, no quedó nada en el vaso. Tengo buena disolución al final. No le sentí partículas así de creatina que se pegaran en la boca. Como les dije, parecía más bien como un frutinho bastante líquido. Entonces pues complicado, complicado determinar a ver si realmente es creatina y solamente como les dije queda confiar en el laboratorio. Entonces muchachos, para finalizar nos vamos con un puntaje para esta creatina. Acá tenemos los puntos y bueno, empecemos con el aporte creatina. Realmente esta creatina nos dice que nos aporta 3 gramos. Normalmente una cantidad de, por así decirlo, de mantenimiento o una dosis que puede servir de creatina está entre los 3 y los 5 gramos. Entonces por esta parte tendría como la cantidad mínima que nos podría servir. Por lo tanto, le damos un 15 de 20. En cuanto al tipo de creatina que maneja, pues es una creatina monohidrato. No es micronizada. Tampoco vamos a encontrar una creatina pura. Es decir, solamente que sea monohidrato sin ningún otro ingrediente. Entonces como tal sería una creatina monohidrato con fórmula y nada más. Entonces por esta parte le damos un 15 de 20. No hay nada así como para destacar. Entonces como tal no le damos un puntaje bajo porque sigue siendo creatina monohidrato. Pero pues tampoco le damos un puntaje muy alto debido a que no sería como tal creatina monohidrato micronizada, por ejemplo. En cuanto a la cantidad de servicios. Bueno, me parece que 30 servicios está realmente poquito. Realmente alcanzaría para el mes o 15 días si se desea consumir un poco más. Sin embargo, pues vamos a encontrar una presentación un poco más grande. Entonces por mi parte me parece un poco baja esa cantidad de servicios. Creo que de una vez hubieran ofrecido una cantidad de 60 a 100 servicios. Sería un poco mejor. Entonces en esta parte le damos un 12 de 20. En cuanto a las presentaciones. Bueno, muy ligado con la cantidad de servicios. Me parece que la cantidad de presentaciones pues normal. Hubiera esperado también una presentación un poco más grande. Pero bueno, es lo que hay. Solamente dos presentaciones. En cuanto a certificados. Bueno, al ser una creatina nacional no hay ningún certificado. Como pasaría con las creatinas importadas. Como algunos sellos de GMP. Bueno, entre otros. Entonces por esta parte como tal solamente buscaríamos que el proyecto tuviera registro en BIMA. Y sí, lo tiene. Entonces por esta parte sería un 10 de 10. En cuanto al precio. Bueno, aparentemente es un producto económico que de entrada llama muchísimo la atención debido a que encontrar en el mercado actualmente una creatina a 37 mil pesos. Uno piensa que eso es una chicha malísimo. Y bueno, hay algunas que sí, que sí lo son. Pero bueno, acá tenemos un laboratorio que es reconocido y que llegue con un producto así económico llama muchísimo la atención. Sin embargo, cuando ya sacamos el precio por servicio nos damos cuenta que es un precio normal. Por ejemplo, la creatina de Vitanas de 100 servicios que tiene un valor de 105 mil pesos el precio por servicio nos saldría a 1050 pesos y deberíamos tener en cuenta que son también 3 gramos de creatina y nos aportaría más cantidad de servicios que serían 100 versus los 30 o los 60 que nos aportaría esta creatina. Entonces de precio no es que esté tan económica sino que lo supieron hacer supieron llamar bastante la atención con la presentación de 30 servicios y que realmente puede llamar la atención de muchas personas. Entonces, en cuanto al precio le damos un 7 de 10. Finalmente, en cuanto a la trayectoria de la marca bueno, TNT es un laboratorio que también ya lleva cierta cantidad de años en el país tiene productos buenos como sería el caso de la TNT Mega Mass Gainer tendría algunas proteínas como la Wayestandar, la Isofit entonces por esta parte le damos un 10 de 10 habría que confiar netamente en el laboratorio para determinar si en este producto está la cantidad creatina que ellos nos dicen y bueno, no quedaría de otra. Entonces muchachos, finalmente esta creatina tendría un puntaje de 76 sobre 100 un puntaje bastante normal como esta creatina sé que es un producto que va a entrar a competir con otras creatinas de muy bajo costo como sería la creatina de Fit Mafia la Legend y entre otras creatinas que por ahí aún hay en el mercado algunas muy económicas y que bueno, en cuanto a la calidad de la creatina puede que no sean tan buenas. Como tal, yo me animaría más por consumir una creatina pura me hubiera gustado más que esta creatina monohidrato no tuviera ningún sabor sino que fuera más parecida por ejemplo a la creatina de Vitanas o a la creatina de Healthy Sports creo que llamaría muchísimo más la atención y por mi parte pues también hubiera tenido un mejor puntaje pero bueno, acá la tenemos muchachos me gustaría saber qué opinan acerca de este producto si lo consumirían, si no eso sí muchachos les recomiendo a la persona que va a pedir esta creatina que la consuma durante los 30 días y finalmente nos diga qué tal le va con esta creatina entonces chicos ese sería el video de hoy si les gustó regalame un like suscríbanse abajo no pueden dejar cualquier duda cualquier comentario y sin nada más que decirles les deseo un excelente día y nos vemos muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho ja ja ja